Ahora voy a presentarlo a él, miren, él es un cantante consagrado, la gente lo llama maestro, canta, juega al fútbol, pero su pasión más grande evidentemente son las mujeres, porque chiques, tiene 22 hijos. No, 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 no. ¿Cuándo durmió? Y parece ser... Terrible, una fábrica. ¿Eso son los hijos? No. ¿En algún momento duermen? Ahí están los hijos. Es una localidad esto. ¿Ahí están los hijos? Pero es un municipio esto. Pero con lo caro que está el supermercado, ¿cómo hace para darle comer a esta gente? Tremendo. ¿Cómo se acuerdan los nombres? Porque viste que hay una edad donde no te acordás los nombres. Yo tengo tres y les digo mal los nombres. Imagínate con 22. Dos equipos de fútbol son. Pero escuchame. Y de cancha de once. Claro. No de fusal. Ay, Dios mío, la Navidad, el Año Nuevo. Otra que regalarle el necesero al presidente. ¿Qué le regalás? Olvidate. ¿Cómo haces con esta gente? Bueno, lo vamos a presentar a ellos. Me encanta tenerlo en el cantando. Me parece que la va a romper toda porque le va a traer mucha magia. Ellas son Lucía Belén y Antonio Ríos. ¡Bienvenido, Antonio! ¡Vamos, Antonio! Por favor. Maestro, maestro. Antonio, querido. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, querido? No me acerco mucho porque me das miedo un poco. Tené cuidado. Hola, corazón. Te mira y te empanazas. Poné este micrófono. Escuché. Pero escuchá, me pará. Amo a mis hijos. ¿Esos son sus hijos? No, no. Ah, no. Todavía no vinieron. Ah, todavía no vinieron. Pero, por ejemplo, yo te pregunto. Porque yo supongo que los 22 no los tuviste con la misma. Sí, con la misma. Callate. ¿Cómo? Ponete... Con distintas mujeres. Por eso. Con la misma. Claro, la misma la tuya. La misma la tuya. La misma la tuya. La dije la un deseo. Claro, la misma la tuya, pero las mujeres no. Entonces te hago una pregunta. ¿Cómo es la relación con las mujeres de los 22? ¿Cuántas mujeres son? A ver, quedaron dos. Ponete el micrófono porque tuve televisión. Bueno, quedaron dos. ¿Cómo? Quedaron dos. Eran cuatro mujeres. Con cuatro tuviste 22. Sí. Y ahora hay dos. No, 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 no. Morir, te digo, pasaron dos y después nacieron. No se entiende, Antonio. ¿Qué pasó? Fueron amantes. Pero no se entiende. Fueron amantes que tuvieron. No, eso ya sé, ya sé. Pero yo no te estoy preguntando si estabas casado o no estabas casado. No me dijiste, ¿cómo son las relaciones? Con las dos que quedaron eran buenas y con las dos que se fueron también eran muy buenas. Ok. ¿Y con las amantes? También. Todas buenas, todas buenas. Todas buenas. Escúchame, ¿cómo se tiene 22 hijos? Se recuerdan los nombres, se recuerdan los cumpleaños. ¿Cómo se mantiene a 22 hijos hoy? Gracias a Dios, tengo buen trabajo. Con los préstamos. Buen trabajo. Y si no lo tuviera, también, no sé, me iría a trabajar en una fábrica todo el día. Muy bien. Pero te va muy bien, Antonio. Sí, me va bien. ¿Estás contento de estar acá? Feliz, feliz, feliz. Nosotros estamos muy contentos. Y que, escúchame, porque, dejame que te diga esto. ¿Vos ahora cómo estás? ¿En qué situación estás? ¿Estás solo? Estoy soltero. Bueno, ya me está empezando a dar miedo que tengas una compañera mujer. Me da miedo eso. No puedo tener un hombre, amigo. Cuidado. Una mujer, sí. Escúchame, ¿vos estás sola? ¿Estás en pareja? Estoy en pareja. Estás en pareja. Bueno, eso ayuda un poco. Sí. Pero, escuchame, ¿vos no te retiraste todavía? No te estoy preguntando de los escenarios. Cuando deje de cantar, me retiro. Te retirás de todo. Hola, jugado. Lucía, es mariachi, me contaron que es mariachi. ¿Mira? Me encanta eso. ¡Wow! Gracias. ¿Me cantás algo de mariachi? Pero, pará. ¿Alguna vez te contrataron para ir a cantar a algún balcón y levantar a alguno? Muchas veces. Sí. Hemos ido y después dijeron, salí de acá. ¿En serio? Ah, no. Sí, ha pasado. Sí, es típico. Se la mandó y lo quería liar. Te cagan y te mandan mariachi. Yo sé bien que estoy afuera. Exactamente, pero bueno. Cántanos un poquito, a ver. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bueno! ¡Estás contratada! ¡Haremos! ¡Bueno! ¿Te gusta Lourdes los mariachis? Me enamoré. Más tres le puso ya. Todavía no cantaron y ya tienen más tres. Me encanta que seas mariachi. Gracias. Me encanta. Vamos a la tarjeta. Bueno, bueno. Ahora cuando te casas. Ah, yo ya participo. No, yo ya me casé dos veces. Para cuando me separe. Para cuando me digo obvio. Bueno, sí, está bueno. Bueno, estamos con todo para cantar. ¿Sí? Escucha, cantás en el micrófono, ¿no? Porque me estás... ¿Me hablas acá? Porque tengo miedo a hablarse fuerte. No.